Eso es la muerte. De ella no se vuelve. Nadie ha vuelto, que yo sepa. Yo sí. Yo volví. Yo volví de mi ataúd para vivir una segunda existencia que nadie hubiese creído. Yo regresé de las tinieblas del Panteón como terrible emisario de Ultratumba. Yo, Jason Shelley. Yo lo había presentado a Bruguera con mi nombre y me dijeron que me buscase un nombre, un seudónimo anglosajón, porque era la norma. Entonces estuve pensando, yo era entonces, por entonces, había sido de joven admirador de Judy Garland, cuando el mago de Oz y todo aquello, y el Curtis era el apellido de un actor, no Tony Curtis, sino Alan Curtis, un actor de cine negro, precisamente de La Dama Desconocida y de una serie de películas de entonces. Tenía también, forzosamente, que presentar entre cuatro y cinco originales mensuales. ¿Uno a la semana? Pues más de uno a la semana. Y además alternando géneros. El oeste, ciencia ficción, terror, policíacas, todos los géneros que ellos publicaban tenía que escribir de todos ellos. El sistema mío para elegir temas y para escribir la novela era simple. Yo empezaba, a lo mejor me pasaba cuatro, tres, cuatro días sin escribir una letra. Y de pronto le decía un día a mi mujer, mira, voy a pensar la próxima. Me ponía a pensar un rato, tal argumento puede ser, este argumento, estos personajes, me lo iba escribiendo en un blog yo o en un folio, y luego empezaba, como esto lo voy a desarrollar en tal lugar, si eran los Estados Unidos, pues buscaban el mapa de los Estados Unidos, que tengo una cantidad de mapas con los estados, las carreteras, las nacionales, las no nacionales, todo. Alabama, siempre Alabama. Ah, sí, Alabama, sí. No, también Arizona, Nuevo México, Texas. Yo lo escribía directamente a máquina, yo no corregía nunca. Yo, página tras página, porque era imposible, no podías corregir, si te pones a corregir la novela, no podías a ese ritmo. Y yo, ha habido veces que me he escrito una novela en dos días, tres, y el resto de días sin hacer nada. Una novela, aproximadamente, eran unos 80, 85 folios. Nunca hice las novelas, aunque las hiciera, en poco tiempo, no eran precipitadamente, ni eran novelas que dijeses, pues esta novela se nota que está hecha deprisa y corriendo y que no tiene sentido. No, siempre procuraba, me metía en ello a fondo y ponía toda mi alma. Si no salía mejor es porque no podía o no sabía, pero por intentarlo no quedaba, no quedó nunca. Siempre procuré mantener un buen nivel dentro del género. Gracias. 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 Gracias.